Everybody Rula, yeah Estamos de fiesta, vámonos con Dios hasta que amanezca Everybody Rula, yeah Si te hable de Yeka, de una dígale que no Everybody Rula, yeah Que el gozo que Dios da, no lo das ventano Everybody Rula, yeah Si él no encontró, ya pa' que buscanos Aquí estamos chilling A Satanás haciéndole su bullying en el nombre de Yehoshua Sin darle a la moly ni destapando genes y en la country Y haciendo pa' que te laco el runner No me doy guillao y viene empepillao de su presencia Se siente la esencia por el micrófono Repero sutrao, llámame como tú quieras De la vieja o de la nueva, yo me humillo ante su trono T.R. no me conoce, no llámalo ble, búscame por YouTube ¿Tú quieres que va por un Bumbay? Vamos a darte el look que se rapea Aunque esa no es la idea, sino que conozcan a Jesús Los haters de mi aldea Normalmente aquí me monté pa' decirle a usted Que el que rompe aquí es Yahweh Yo no merezco nada de gloria Por más bien que lo haga, guárdame eso en tu memoria Él puso una meta en este poeta Que se cumplirá sin cuarto de kilo de manteca Aunque haya entormenta y muralla en contra Me cubre su sangre, no hay quien lo detenga Y él dejó el piquete, pa' que yo le meta Y glorifique su nombre por todo el planeta Sin preservativo, droga, rombo en la maleta Tú pa'l cielo, nos vamos ruleta Everyone push your hands up I don't want anyone in silence We got a party tonight Let's celebrate us, girls, set us free Everybody rule high, yeah Si él no hay control, yo pa' que buscan Adorando a Yeshua por su bendición Todo el mundo celebrando la salvación El Kosovo en nosotros no tiene comparación Todo el mundo rule high, ah Metido en unción Espiritual place, nunca vanidad y ropa Llevando a Jesús cada frase una rimota Coronando a Cristo, vamos Viento en popa, la tempesta no me hunde Porque estoy sobre la roca No necesito tantano La vida sin Dios es algo vano Se desvanece como el humo de tu carabano Mejor me quedo en Giz asegurado y no le paro Hey, con el Vanu llego a la meta De alegría brindo piruetas Mi vida con él está completa Llegale a las rimas que no son un fly Dale like, puro post-life flow Transmisión en vivo, pa'l que está online Artistas presumen que son ricos y dinero explotan Tendrán mucho pero hay pobreza en su mascota Ando burlao, tengo su virtud Atitud positiva, la felicidad no depende De ser un bando gila El diablo se explota si ves que con Jesús vacila En progreso, sin marihuana, llegando a la cima Hey, con el Vanu llego a la meta De alegría brindo y piruetas Mi vida con él está completa Everybody rule high, yeah Estamos de fiesta, vámonos con diota que amanezca Everybody rule high, yeah Un diable de yeka, de una dígale que no Everybody rule high, yeah Que el gozo que Dios da no lo da tentano Everybody rule high, yeah Si él no hay control, ya pa' que buscan no